Acabo de descubrir una movida súper guay para el Word. En lugar de andar escribiendo así, taca, 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 en el Word, haces un truquito que ahora os muestro y aparece el dictador, que si no tienes el súper Word, súper actual, pues que ahí viene ya incorporado, pues si tienes un Word antiguo que viene sin micrófono para que tú puedas dictar, pues con este truco atajo de la muerte, ¡pum! lo tienes, os lo enseño. A ver, la movida es FN, FN, botón de Windows y H. Y aquí empieza el dictado. ¡Ihh! Arte de magia. Fin dictado. Bueno, aquí pone que es... ya está. Terminar dictado. ¡Ay, me parto! Es que esto existe en el Word moderno, pero en el Word antiguo, no. Y acabo de descubrir que puede hacerlo. Toma castaña, como me encanta. ¡Hala! No te acostaras sin saber una cosa más. Ig prizes. ¡Gracias! ¡Gracias!